Pero que lo estás poniendo mal No Claro Esto va así Hostia ¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos a un nuevo Mira qué guapo Un lolocofos En serio Habían dos maneras buenas de caer Así y así Yo tenía que caer así Mi idea no es tan buena como pensaba ¿Quién dice que los ajas tienen que ir abajo? En verdad hace mucho tiempo de probé esto ¿Se acordáis del Bosch? Francesc Bosch Ya no Todos le echamos de menos Como ya lo probé en un vídeo suyo Lo puedo poner por aquí A ver Jordan, ¿qué te parece esto? Hay que rascar Haciéndote daño con tales Como que en tu cabeza piensas No lo hago Y luego caes Y ya sigue Oh yeah Vamos a por el flip y medio Por si no está quedando claro Lo que está probando es un hard flip Pero en vez de hacer un hard flip Das la vuelta vertical y caes así Sí, mirad No Oh 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 yeah Trucos no planchar Oh yeah Oh 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 Tenía el pie encima eh No sé si estáis viendo realmente lo que está haciendo Está picando Oli Pasando el pie por encima del eje Y planchando en posición de los manual así Jugándose el tobillo No sé ni cómo lo estoy haciendo de verdad Espectacular tío Por fin Hice hard flip y caí así Tío Amén. 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 Me ha dado la rueda bien fuerte Creo que no le voy a dar más Otro truco mejor Me quiero tirar alguna rampa Eso no duele Me he dado aquí fuerte, fuerte Los ejes son hollow Están huecos, pero duelen igual De la manera fácil Con el pinzima el eje Con los pips por debajo No, no me caben Y aquí Así no Con la tabla al revés Punto positivo porque tiene lija y se agarra Ay, Dios mío No sé de qué manera tirarme la rampa Vamos para una macrame Mira qué épico esto Perdona, como ha volado Pues no, porque se te puso Perdona, eh ¿Ah, sí? Primero normal ¿Me estás vacilando? No ¿Dónde prefieres que ponga el pie? Aquí, aquí o aquí Mira, prefiero que nos vayamos para la casa Uno, dos o tres Vale, vale, déjame pensar, ¿vale? Porque es que una decisión difícil Detrás ¿Estás seguro? Ay, no me digas eso Ay Parece que sea un blue normal Pero no ¿Lo segues por medio? No me aclaro Da miedo caer aquí encima Ah, bueno, me iba ya No, vamos para la grande No, no, no Oye, pero ya, no Dejamos esto ya, por favor A primera vista parece que no toca Vamos a ver a segunda vista Algo que decir Tus últimas palabras Si no la habéis dado like Por favor, dale like Porque será el último vídeo que veáis De lloros zapatillos Dios, Dios Dios Va un poco mal Porque soy tonto Y los ejes buenos los he puesto aquí ¿Sabes? Me he equivocado Ahora sí Lo que todos estáis esperando No La rampa de Tony Hawk Uf, es que queda levantado Ronda, ronda Sigo, que sigo Cambio el pie Ay Ay Ya que da igual como caiga Yo voy a darle un flip Y a ver qué pasa Me va a caer en primo Como siempre Dios Otra, otra Estoy intentando caer así Pero no puedo Malditos primos Voy a cambiar de técnica Una Y media No ves Mi nombre era bueno Me duele el pie Dale like Ya empiezo a sentir el pie Voy a probar lo mismo Pero en el suelo No ves Siglo No ves Tont�� Dijo Te Tonto Tonto Tirca Quédate Por Salt Ve Tonto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son un poco incordiantes. ¿Incordiantes? Cuidado. ¡Puta club Jordan! ¡Sí, Jordan, sí, Jordan! Gracias. ¡Holo! Dios, 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 Dios. ¡Cuatro por cuatro! Hemos perdido. Creo que quiero probar un board. ¿Aquí os saldrá una costita? ¿Qué creéis? ¿Lo va a hacer o no? Parar el video ahora mismo. ¡Oh! ¡Ah, coño, güey! Se van a salir los tornillos, ¿eh? Fallo técnico, hemos perdido un tornillo. Ahora la puta va a ser volver a patinar normal. No puedo, tío. No sé qué pasa ahora. No va mi patín. Necesito un eje aquí en medio ahora para que vaya. Realmente tendría que ser más fácil, pero no entender. Bueno, y como Jordan no puede estar acostumbrado a patinar mi patín de mierda toda la vida, os va a deleitar con uno de esos trucos para volverse a acostumbrar. A ver qué tal sale. ¡Wow! ¡Dios! ¡Madre mía, tío! Ahora hazlo con el otro. Caerá encima de él.